Estamos en fiesta que todas las calles se están esperando que pase por ella la reina de las virtudes, Nuestra Señora, la que los milleneros llevamos en el corazón. Que no se olviden tampoco los moros nuevos de ir a ver a los ancianos, como siempre, que eso les honra, ni los marruecos, de sacar el castillico. Y que como todas las noches del día 4, los que estamos por la calle, al oír la primera marcha hora de las fiestas, digamos, que llegan los bereberes. Sí, aunque parezca mentira, aunque el año se haya hecho largo, estamos a día 5, en la plaza de Santiago, cerca de tanta gente que queremos, y a la sombra de la morenica. Así que dicho todo esto, y con permiso de la autoridad, milleneras y milleneros, ¡vivan las fiestas! ¡Viva Villena! ¡Viva la Virgen de las Virtudes! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de las Virtudes! ¡Viva! 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 Unidos como estamos, me piden que os invite a todos a que junto con la banda y el coro cantemos este himno nuestro tan nuevo de Villena Festero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.